Para poder interpelar, no hay un adulto donde se les tombe Ay, sombra, por la resombra, no hay un adulto donde se les tombe Para que me ayude a mí la mujer Para que los negros puedan bomba o bailar No hay un adulto donde se les tombe Ay, porque yo tengo suena como mi granidad Ay, por ti que tengo suena como guayacán Ay, que me desombra, que me desombra Ay, que me desombra, que me desombra Ay, por ti que tengo suena como guayacán Ay, por ti que tengo suena como guayacán